Hola, muy bienvenido a este vídeo. Mi nombre es Kim y hoy me llegó un regalito por correo. Míralo, un paquete y en este paquete yo creo que hay café. Mira, este es algo que quería compartir ahora en directo con vosotros. Tengo un cuchillo para poder abrirlo, pero la idea es que a mí, yo ya sé de quién es, y por eso lo quería compartir con vosotros y abrir, porque es un cliente mío de la Coffee Shop Masterclass que empezó hace exactamente un año a interesarse en el tema de café de especialidad y hoy está tostando su propio café de especialidad. Significa que vino por una idea y se enamoró tanto de todo este mundo de café de que, bueno, montó su propia tostadora de café de especialidad en su tierra, que es en Extremadura. Y ahora voy a contar un poquito más. Voy a intentar abrirlo de la mejor manera posible. Vamos a ver si puedo poner esto un momentito así para que lo podáis ver. Bien, entonces, vamos allá. ¡Wow! Mira esto. Bueno, está bien empacado, está bien empacado. Pero voy a sacar el primer paquetito. Aquí hay varios más. ¡Wow! 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 Mira qué bonito la presentación. Mira esto, el tostador se llama Flocco. Entonces, ¡qué chulo! ¡Felicidades, David! Este es realmente muy, 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 muy bien empaquetado. Y estoy muy curioso de cómo, bueno, cuál va a ser el resultado de este café. Pero, ¡wow! Mira esto. ¡Oh! Además, ¡Brasil! Increíble. Realmente muy bien hecho, bien pensado. Este packaging, bueno, muestra de que aquí hay algo de calidad dentro. Habrá que probarlo. Mañana lo vamos a probar. Pero, bueno, les quería compartir esto de que si tú estás poco a poco enganchándote en el mundo de café y tú eres un dueño de una cafetería, cuidado porque te puede abrir tantas puertas nuevas de que quizás incluso vas a empezar a tostar café como está siendo aquí mi amigo David. Entonces, os quería más que nada decirles esto. Gracias por seguir el canal también. Gracias por estar, bueno, haciendo, preparando, comprando cafés de especialidad. Y a partir de ahora tienes otro pequeño tostador nuevo aquí en España. Más bien en Extremadura. ¿Me aquí ponen? Sí, tostado en Extremadura. Entonces, bueno, felicidades. Nos vemos muy pronto. No, perdón. Tostado en Badajoz. Entonces, BDJZ pone aquí. Increíble. Felicidades. Nos vemos muy pronto. Si tú quieres saber cómo puedes mejorar tu cafetería o puedes implementar cafés de especialidad dentro de tu cafetería actual o si quieres empezar una cafetería desde cero, aquí abajo voy a dejar un enlace donde puedes apuntarte. Dentro de muy poco voy a abrir las plazas a un nuevo workshop online gratis donde vas a aprender cómo tú puedes comprar, preparar y vender el mejor café en tu cafetería. Nos vemos muy pronto en la Coffee Shop Formula. Buen barista, buena cafetería y buen café. Chao.